¡Ah! ¡We did it! Este... Uy, mi carro está prendido Corrí en tacos Usted no... Bueno, deje para cualquier el carro Voy a mostrarles los tacos Los... Botas, las botas que traigo puestas Son bellas Corrí por ustedes Ahora soy un poquito más experta La gente que no se sabe que yo Quizás antes no era tan experta con los tacos Pero esta vez Corrí a Walgreens Entré Y compré los 5 labiales para ustedes Para el sorteo Lo voy a hacer ahora mismo Porque estoy bien happy Este... Y cumplí... ¡Oh, my God! Conseguí el Frenzy Tropical Frenzy Uno para mí no se por ustedes Creo que son como 4 Fue creo casi 20 dólares Este... Y traía... Eso es todo lo que traía Si no lo hubiese comprado todo Es que viene bien rápido Solamente pensé que había ahorrado La tarjeta de crédito Pero parece que no Y entonces vine Este... Escogí los más bellos Los que a mí más me gustan Los que siento que a ustedes les va a gustar Este... Y súper feliz Y solamente traigo una pantalla Y yo lo sé Bueno, me doy cuenta ahora Este... Entonces miren Miren los tacos Miren lo que hice por ustedes Chicas Gracias De nada Digo Miren esto Este... Miren eso Bueno, ahora no se ve Pero miren Corrí Están altísimos Corrí Cerraron Walgreens Entré a las 9.56 55 Son las 9.58 Son las 9.58 9.58 La hice Yay Voy a grabar el video Voy a editar el otro Voy a editar muchos videos Entonces Este... Suscríbanse a este canal Estoy mirándomela por la pantalla Así Este... Muchísimas gracias Suscríbanse a este canal Que de la nada Voy a soltar Este... Cositas locas Ustedes van a ver Ustedes van a ver Solamente las chicas Que están pendientes A los dos canales Que se los agradezco De corazón Por estar conmigo En todo 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 Hola Yo no les pude mostrar Esta blusa Pero estaba colgada Pero no tenía que vestir Porque venía Iban a entrar Iban a entrar A mi casa O llegó alguien a mi casa Entonces Pero traigo esta Pero traigo esta blusa Que es demasiado linda Tiene un lobardo Que está Genial Hola ¿Cómo están? Yo estoy Pésimo Desde que llegué Del trabajo Me puse a buscar Una gift card Una tarjeta de regalo De 100 dólares Tiene 100 dólares No le he gastado Ni un dólar Este No he podido pagar Algo por ebay Que ordené Que me están como que Jode que jode Porque no lo Esto no lo he pagado Y lo quería usar Para eso Para comprarle Como accesorios A mi celular Quiere comprar Un cover De un pandita Porque yo solo hago Los pandas Ve hasta ahora Que Estaba esperando Que me llegara Esta tarjeta Que es como La tarjeta de regalo De la compañía De mi celular Este Y whatever So Y ya No la encuentro Se me perdió Tengo Todo Lo voy a mostrar Todo Tarreguero Tarreguero Cajas y cajas Este Que supuestamente Llevo días Limpiando Pero es como que Siempre estoy haciendo algo So Tengo hambre Tengo sueño Tengo de todo Y quería como Comprar cosas Con 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 esa tarjeta Y Estoy como de mal humor Y tengo Un sueño brutal Y tengo que ir a Walmart Porque mi nieve Ha estado así Literalmente De verdad Que sí Pero les quiero Les quiero mostrar Que ya empaque todo Bueno Falta como una O dos Dos cositas Este Y No es que Tienen que ver Todo este Tarreguero Que está No sé Donde está La tarjeta No quiero cancelarla Porque es como que Hello Pero estoy segura Que se me perdió Porque es que Yo la busqué En mi carro La busqué Por dos lados Y Y nada que ver Y estoy súper cansada Yo tengo una maquillaje Más que labial Que siento que Este color No es el mío El morado Como les digo No es mi color Pero Come with me Tengo el Fabriz Este aquí Pero ya Empaque la mayoría De las cosas Los labiales Están aquí Lo puse Lo puse En esta bolsita Solamente Falta este Después Le voy a poner Esto Para que cubra Las paletas Estas Y De BH Cosmetics Lo puse En bubble wrap Con papel burbuja El brazarete Sería lo último Que me falta Y la paleta También está Toda ahí Así que Participen Si no lo han hecho Las invito Aquí está Aquí está el brazarete Este Entonces Todo está Super protegido Yay Estaba posteando Una foto En Facebook Me acaba de llegar Este paquete Trabajé hace como Media hora Y fui a recoger Esto Costó como 5 dólares Estoy loca Por ver los zapatos Porque tenés zapatos Ay si Me gusta Estoy emocionada De ver esto Miren esto Chicas También ordené Este Accesorios Es un collar Y esto Bueno Estas banditas Las ordené Por esto Y los demás Son como ¿Qué es? Pero estaba loca De que me llegaran Estos zapatos Hey Pues nada Pasan de las 12 Una de la mañana Una y algo Van a ser Ya es tarde Me da trabajo Hoy es jueves Así que voy a Terminar el vlog aquí Y este Por cierto Este collar que traigo Es el que me llegó En En De Charlotte Russe El paquete Que les mostré Hace rato Y esta bandita También Por si no vieron Bien los zapatos Son estos Y estos De aquí Están Súper lindas Por cierto Ayer que el vlog Aquí es Se me puso la cámara Y este Seguro que ahora mismo También Pero Quería dejarles saber A las chicas Que les gusta el reggaetón A mí me encanta Es lo que hago Este 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 ¿Qué? Escuchen el nuevo Álbum De La Ghetto Se llama GZ Voice The Album Este Yo lo Yo tengo aquí Yo lo bajo En ¿Cómo se llama En Move Music? Move Music Es este Me están llamando Voy a dejar el vlog Aquí Suscríbanse Pero escuchen El álbum De La Ghetto Hold on Hold on girl Y bueno Hold on Hold on Hold on ¿Qué? Hold on Esto se voy a dejar El vlog aquí Están llamándome a las 12 28 de la mañana Pero eso es Típico Eso no es nada nuevo Así que muchas gracias Por ver este vlog No olviden suscribirse Y participar en el sorteo Y voy a Voy a terminar Pero antes de que me enganchen aquí Así que les quiero mucho Bendiciones Besos a ti Chao Chao